Bienvenidos a CENTE Noticias al Instante, vamos a la información. Por la vía del diálogo y negociación, el CENTE lucha por sus agremiados, recuperando adeudos pendientes, mejorando la seguridad social y manteniendo la certeza laboral, como en Tamaulipas, donde 1.200 maestros inglés, algunos desde hace 18 años, recibieron su base. Destacó el secretario general, maestro Alfonso Cepeda Salas, acompañado del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que calificó de histórico el evento. El dirigente del CENTE dijo que estos nombramientos son un acto de justicia, pues los profesores ahora podrán dedicarse de tiempo completo a la enseñanza-aprendizaje, sin su sobra de no saber si mantendrán su empleo como ocurrió por años. Además, agregó, gozarán de los beneficios y prestaciones que el CENTE ha logrado como servicios médicos, estímulos, profesionalización, aguinaldo y el ingresar al sistema de ahorro para el retiro de trabajadores de la educación de Tamaulipas, cuyas instalaciones se amplían para brindar un mejor servicio y que al jubilarse, permite al agremiado retirar su ahorro con rendimientos. Posteriormente, al reunirse con más de 5.000 agremiados tamaulipecos, junto con el secretario general de la Sección 30, Rigoberto Guevara Vásquez, llamó a la unidad y a avanzar fortalecidos en la ruta de la transformación sindical. Antes, el secretario general del CENTE y el gobernador acordaron en reunión la solución de algunos adeudos, la basificación de maestros de educación física y el bono de fin de año a jubilados homologados. Santa Fe Martínez, CENTE Noticias. Gracias por acompañarnos, soy Rodrigo Maynes, esto fue CENTE Noticias al Instante, aquí y ahora está usted informado.